¿De cuánto es el aumento? Nosotros vamos a pedir el 2%. Actualmente el FODES que reciben las 262 alcaldías representa el 8% del presupuesto general de la nación, es decir, cerca de 441 millones de dólares. Sin embargo, la presidenta de Comúres, Milagro Navas, pretende que este sea incrementado hasta llegar al 10%. Lástima que en este gobierno no hubo ni el 1% de aumento, siempre la queja que nunca hay dinero, pero había dinero para otras cosas. Entonces yo sí creo que el hecho de que no nos hayan aumentado es como que no les importa al Ejecutivo los trabajos que hacemos los alcaldes. La solicitud fue presentada durante el tercer Congreso Nacional de Municipalidades ante el manatario Salvador Sánchez Serén, el presidente del primer órgano del Estado y algunas fórmulas presidenciales, quienes secundaron la idea. Así que tiene nuestro compromiso, yo soy una persona comprometida con la visión de Comúres en llevar el desarrollo municipal a otro nivel y de esa forma lograr cosas que nunca se han podido lograr. A través del FODES hemos transferido a los municipios entre el 2015 y el 2017, 1.040 millones de dólares, cifra que se elevará a 1.387 millones con lo presupuestado para este año. Pero serán los parlamentarios quienes deberán aprobar dicho aumento para que pueda ser incluido en el presupuesto del próximo año. Yo siempre he sostenido que los municipios necesitamos una atención integral del tema de la deuda pública municipal. Lo dije hace ya varios meses atrás y qué bueno que ahora lo retomó tanto la presidenta Comúres, Milagro Navas, como el presidente de la República que mencionaron de un posible nuevo paquete de FIDEMUNIS. Hay que darles también más responsabilidades a los gobiernos locales, pero también hay que darle más recursos. Y para eso es necesario aumentar el FODES, darle esos recursos adicionales que serían aproximadamente un aumento de cerca de 75 millones de dólares al año. Además, la representante de Comúres solicitará a un delegado de la Corte de Cuentas de El Salvador en cada comuna para garantizar así la transparencia. Para que no piensen que nosotros estamos haciendo un mal uso de los recursos, creo yo que nosotros vamos a pedir como Comúres que nos pongan un auditor de la Corte de Cuentas para que nos ayude, donde podemos cometer errores. La verdad es que el que nada debe, nada teme y creo que es correcto que le estemos rindiendo cuenta porque son fondos públicos los que administramos. El Congreso culminará mañana y en él se abordarán diversas propuestas vinculadas al desarrollo municipal. Para el noticiero, Isabel Ramos. Gracias. 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 Gracias.